Música 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 22.45 Allí va Foresi Arquero con los puños Sale muy bien Marturano No solemos ver tantos arqueros salidores Y bueno, Marturano lo está demostrando Música 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 El árbol bonaerense Allí le pega Marturano Cruza la mitad de la cancha la pelota Lo buscaba Bellón Que la peinó muy bien Atención que se viene Segovia Segovia por izquierda Frenó Segovia de largo un hombre Segovia para Bellón Se mete en el área Bellón, Bellón, Bellón Es un golazo, gol Gol Música Herrero que le va a pegar esta pelota Va el zurdo, le pega Le restaba Vallejos Y ahora es de Marturano No tiene problema en salir No tiene problema en salir Está siendo, podríamos decir Uno de los puntos altos de Racing de Tio Alina En un muy buen debut del bonaerense En el arco de la academia Allí saca la pelota Marturano Hacia arriba Lo busca allí Como la bajó Segovia Seota hacia arriba Recupera la pelota Esta nueva era Y va para Que buena salida De Marturano Que se lleva Que se lleva todos los aplausos Perfecta la salida Y en dos tiempos Se quedó con el balón